Buenos días familia, desde el paraíso Neila San Miguel, mirad aquí estoy con el diputado Manolito, que ha venido a preguntarme que qué pasa, que le tengo abandonado, que no le pongo al día de las noticias. Y ya le he dicho que la noticia más importante de todas es que España se ha clasificado para el Mundial. Y si Luis Enrique es el entrenador o no es el entrenador apropiado, hace las cosas bien o no, para ser el seleccionador de España. Y me dice, pero bueno, vamos a ver, pero si en España estamos que no llegamos para hacer la lista de la compra, si no llegamos para pagar la compra a fin de mes, digo es igual, pero España se ha clasificado para el Mundial. Dice, pero bueno, pero si la luz está carísima y no se pueden poner las calefacciones, y encima nos han dicho que no la podemos subir de 18 grados porque si no es una enfermedad y hay que aprender a gastar menos. Digo, pero que es igual, pero que España se ha clasificado para el Mundial. Dice, pero si nos han dicho que a partir de enero van a subir el gas y ya nos van a quitar los 20 céntimos de la gasolina y tal, digo que es igual, pero España se ha clasificado para el Mundial. Dice, pero si el otro día estaba en el Congreso y la mitad de los diputados no han venido, se han quedado en casa y han estado casi todos los escaños vacíos. Digo, pero que es igual, pero que España se ha clasificado para el Mundial. Dice, pero bueno, vamos a ver si vosotros estáis que no podéis salir adelante, si el grano está carísimo, si lo estáis pasando mal para echarnos de comer, y esto está pasando penurias para ir con las otras vacas para podernos sacar adelante. Digo, pero es igual, Manolito. Lo importante es que España se ha clasificado para el Mundial. Así que, na familia, recordad que en España ahora mismo lo más importante es que España se ha clasificado para el Mundial. Un abrazo muy grande para todos. Voy a ver si saco la del pastoreo y luego ya os cuento. ¡Que paséis un gran viernes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!